Como ven somos muchas, hay compañeros aquí enfrente, estamos nosotros que somos apartidistas. Hay muchísima gente ya muy movilizada, pero también hay otros que no les importa nada. Y por esto es que salimos a acordar, a veces ya con muchísima impotencia, de ver que no les importa, de ver que ni siquiera una firma pueden dejar cuando es un derecho ciudadano. Cuando nosotros hacemos una democracia representativa, simplemente para que los que nos representan digan nosotros qué pensamos, pero nosotros no pensamos nada. Por eso es que ellos votan por nosotros el que se venda nuestros recursos. El que se venda Pemex es tanto como si entraran a tu casa y te vendieran tus muebles y te vendieran tu comida. ¿Por qué van a ser eso personas por las que uno votó para que se defendieran, no para que se vendieran? Lo triste es que evidentemente la gente prende Televisa, la gente le importa más saber el partido, no venir a pasearse, sino acercarse, informarse. Eso la verdad es muy lamentable y aún así con toda la impotencia del mundo, los ciudadanos salimos y seguimos informando y seguimos recabando firmas. La verdad ya no sabemos cómo decir, cómo comunicar la importancia de esto a las personas que no les interesa ni un gramo lo que va a pasar, pero bueno, para las que sí están caminando y quieren dejar aquí su firma, quieren saber las próximas movilizaciones, quieren llevarse copias para informar a sus vecinos, pues aquí estamos. Y para los que siguen sin importarles, para los que pasan con alguna risa burlona, pues al rato ustedes cuando ya no tengan dinero, para cuando no baje el presupuesto, para cuando no haya salarios, pues no nos vamos a poder burlar porque vamos a estar todos igual, ¿verdad? Pero bueno, para aquellos pues nada más ojalá un granito de conciencia quepa y para los que sí les interesa, pues ojalá puedan dejar aquí su firma. Está el micro abierto porque algún ciudadano también quiere venir y externar su opinión. Gracias.